¿Se sienten estafados por el contrato que firmaron sobre la unidad turística fiscal Soleil, ahora llamada Marejada? Creo que esto que se está debatiendo ahora en el Consejo, que se acaba de debatir respecto de esa prioridad o no, a futuro la van a rever. Además, a ver, a mí sinceramente lo único que me asombra de esta cuestión, saliendo de acá, es haberme percatado que cuando Viqueira hace la oferta que nunca realiza, que yo le impugno, que la oferta no se tiene en pie, en algún comentario manifiesta que vamos a tener problemas con todos los concejales. Ahora veo con qué concejales vamos a tener problemas, nada más que con los de un bloque. Hacemos la compulsa, gana Méndez, después viene Adler, tercero oferta, el ocupante anterior ilegal que era Walter Ortega del municipio de La Costa, cuarto, el mamarracho de Viqueira. Llegamos a la fecha, estamos 12, 13 de enero, no me acuerdo qué fecha era, vienen a mi oficina el señor Adler y el señor Méndez. Aclará que el mamarracho de lo que hizo Viqueira, no de Viqueira, porque si no queda como que es Viqueira. No, 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 digo de repente, no hubo oferta, por lo cual declararon desierta la oferta, no que Viqueira es un mamarracho, no, no, la oferta esa que no existió porque no hubo oferta en realidad. Ok, teníamos tres ofertas puras, Adler, Méndez y el tercero, el ocupante ilegal. Estábamos 13 de enero, me dicen, no llegamos a pagar esto, y yo digo, ¿y para qué ofertaron? Veo el expediente, no hay garantía de mantenimiento de oferta, o sea que si declaran desierto de la oferta no quedamos sin nada y se lo teníamos que dar al mismo que se fue voluntariamente porque lo ocupaba ilegalmente. Si a Soler lo dejábamos como estaba, teníamos que acercarlo, ponerle seguridad y ponerle dos guardavidas, con lo que no cuestan los guardavidas. Económicamente un policía en puerta cuesta mil pesos por día, mil pesos por día. Acercarlo, ponerle el tapearlo para que no se meta nadie, un nene sube y se cae porque la baranda se la robaron, tenemos otro problema en la municipalidad. Entonces hicimos un costo final que era guardavidas, policía, tapearlo, seguridad. Número negativo, seguimos perdiendo plata con la municipalidad que no tiene plata. Ok, dijimos, ¿qué hacemos con el baleario? Estaban los muchachos y yo, no me bajen la oferta, les pido por favor, no me bajen la oferta porque, ¿qué hago con esto ahora? La municipalidad podría haber otorgado cualquier mecanismo de compulsa de precio, adjudicación, licitación si lo quisiesen haber hecho, hasta una subasta con un contrato inmediatamente adjudicable. Acá hubo una demora, nos bajamos del precio y nos bajamos de mi propio precio. Lo raro es que en todos los medios salga que fueron 150 mil pesos, cuando en realidad fue mucho menos. Yo había ofertado 250 mil en todo concepto y pagué 243. Pagaron 243 por un balneario que les entregaron el 13 de enero en una temporada. 16. Con la segunda quincena de enero caída. Y para colmo en medio se robaron todo. La verdad que cuando lo vemos, tenía baños, tenía agua caliente, tenía un salón gastronómico, tenía cerraduras en las puertas, tenía la mitad de las barandas y parte de las barandas se encontraban sobre el deck. Y para el día 12 de enero todo eso no existía más. Y tenía chapas también. O sea, en el lugar existió un detrimento de lo que es la propiedad de más de 150, 200 mil pesos. En un periodo de tiempo donde la guarda debe haber sido tal que yo por el producto que oferto algo, se me entreguen las condiciones que tomé la vista. Esto es como que vayas a una subasta con un vehículo, te lo prendan y cuando te lo vas a llevar no tengas motor. Obviamente que se va a modificar el valor. No creo que haya sido la municipalidad. Acá lo que hubo es una falta de cuidado del lugar. ¿Y por parte de quién? Me imagino, acá no sé si fue el Consejo o la Municipalidad. La verdad es que nosotros tuvimos un detrimento en el producto y dijimos, no vale lo que ofertamos. En realidad ustedes perdieron dinero, hicieron un mal negocio. Lógico, lógico. Pero hicimos este negocio tendiente a una prioridad. Pero ustedes saben que no van a tener prioridad porque hay un decreto que dice que ese balneario hay que demolerlo. Yo creo que vamos a tener la prioridad, la prioridad está escrita y la vamos a defender. ¿Dónde está escrita? En el contrato. ¿Que firma quién? Firma la Municipalidad. El Legislativo. Y por otro lado la ordenanza en el artículo 4 tampoco dice que no se pueden modificar derechos. Lo que dice es, no se modificarán los derechos de los permisionarios. Nosotros no éramos permisionarios. No éramos adjudicatarios. Con lo cual no entrábamos en el artículo 4. Este artículo lo copiaron y lo pegaron de anteriores licitaciones que en este caso no se aplicaban porque el lugar había sido desalojado y estaba vacío. Lo que quiere decir ese artículo que era adjudicatario de la temporada anterior, no modificará los derechos que tuvo en la anterior a la próxima. Nosotros no tuvimos en la anterior, con lo cual no había nada que modificar. Es decir, que ustedes hacen esta oferta y se quedan a sabiendas de que van a perder dinero por la prioridad que pueden llegar a tener si sale a la licitación ese balneario. ¿Cómo para entender? Lógico. Entre otras cosas, ¿no? O sea, el precio se baja por lo iniciado de la temporada. Y la prioridad es lo que peleamos. La concejal Taurizano dijo recién que no va a salir a licitación esa unidad turística fiscal. Lo que menos queremos nosotros es generar un daño a Pinamar y por ese motivo nos presentamos los dos juntos a desistir para que no tengan periodos de tiempo que son necesarios en cualquier notificación y para que termine enero el 20, 25 de enero y no puedan otorgar... Pero van a pelear la posibilidad de tener esta unidad turística fiscal. Creo que previamente lo voy a conversar y también previo a conversarlo, calculo que van a estimar que lo más lógico es que vuelvan a licitarlo. Calculo, después veré lo que te haga. ¿Lo van a conversar con los concejales? Sí, lo que conversaremos con la municipalidad, los concejales. O sea, lo que menos queremos es que nosotros, en una temporada que sabíamos que íbamos a perder dinero, nos asociamos para perder ese dinero juntos porque entre luego no se podía. Él es guardavida. Aceptamos las condiciones de... Y por esta prioridad, punto. Esa prioridad nosotros creemos que la tenemos. Los concejales creen que no. Yo comparto la postura, ellos ya tenían la postura tomada, yo no la conocía, nosotros somos privados, por lo que escucho, ya habían debatido este tema. Yo lo que planteo es que la resolución 4709 no surge la imposibilidad de una prioridad. En los medios de comunicación se cuestiona la relación que tenés vos con el concejal Ventoso y con el señor Lamarque que es asesor del concejal. Yo con Lamarque tuve una coparticipación en Argentinos Junior como abogados. Los abogados no podemos asociarnos entre nosotros, no tenemos esa capacidad jurídica. Las asociaciones son meramente... Pero se conocían. Yo y él fuimos apoderados de Argentinos Junior. ¿Y vos cómo te enteraste de que estaba esta situación de este balneario? Federico Méndez. Él me dice, Martín, hay un balneario. Ahora, acá se podrá objetar por qué nos presentamos separados, por qué nos presentamos en forma conjunta, nosotros no violamos ninguna norma, no existía ningún pliego. Esto podría haber sido hasta en forma oral o... Es más, fue en forma escrita que todos podían acceder a la otra información de lo que el otro había ofertado. Después del 1 y medio estábamos todos separados. Se le abro un acta, nadie empuje en el acta y nosotros con posterioridad íbamos a desistirlo. No valía la pena continuar. La temporada no mejoraba, pero para colmo se perdió en casi 350, 200 mil pesos de bienes en el balneario. ¿Y la posibilidad de tener un AUTFE por 20 años? Ojalá por 20 años, por 15 por lo general. Más 5. Ah, más 5, ahora tenés la prórroga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!